Bueno, esto era un mensajillo que tenía ganas de darlo, la verdad, y voy a aprovechar hoy para ponerlo en el grupo, sobre todo dirigido a compañeros de profesión, sobre todo residentes, antiguos residentes y médicos jóvenes, que han tenido la suerte, fijaros, que chulo soy, han tenido la suerte de trabajar conmigo. Bueno, y fijaros qué curioso, fijaros qué curioso es esto, soy una persona que empatizo bien en mi trabajo con la gente, con la mayoría de la gente, con los amargaos no, con los amargaos bastante poco, pero fijaros que con mucho he tenido la oportunidad de conversar, pues larga y tendidamente, porque tenemos muchas horas que pasamos juntos en la guardia, donde se quejan de todo, de todo, ¿no? De los jefes, de su adjunto, del sistema, de todo, va. Y además, muchos, muchos, que ejercen ahora su profesión como adjunto, jóvenes ellos, muy de la izquierda, muy con muchos ideales de la izquierda, que parece que han vivido la guerra civil española, muy resentidos, muy resentidos con el pasado. Bueno, pues esta gente, que fijaros, le encantaban mis formas, porque mis formas siempre han sido así. He sido un hombre que sí he tenido que decir, tacos lo he dicho. Soy un hombre, pues con mucho sentido del humor, en mi trabajo diariamente, y le encanta. Disfrutaban mis compañeros de profesión. Bueno, pues, muchos de ellos, no sé por qué, aunque lo supongo, pues no paran de largar y tienen un afán tremendo en desprestigiar, no sólo mi persona, sino mi forma de trabajar. Es preocupante, pero, efectivamente, hablando hoy con un amigo y compañero, de los que tengo amigos, porque también he perdido algunos, la respuesta a esto es que muchos de vosotros tenéis vida tremendamente, tremendamente ascarosa. Y soy, como persona, pues, más que soy, estáis tremendamente amargados, con lo que hacéis y con lo que soy. Así que os voy a recomendar una cosa, que es, mirad, para daros un momentito. Os voy a recomendar que pongáis un animal en vuestras vidas. Mirad qué cosita más bonita. Se llama Coco. Hola. ¿Qué tal? Mirad cómo hace el día, le estamos enseñando a hacer el día a mi niña y yo, mirad. Pues Coco es el nuevo inquilino, ya es el tercero, ¿eh? Mirad qué bonito. Que pongáis un animal en vuestras vidas. Y que dejéis vuestra maldad interior, de verdad. Todo lo que hacemos, por todo lo que peleamos, por algo que es bueno para todos. Cambiar, de verdad. No sea extra el resentido. Pongiar, poned un perrillo en vuestra vida. ¿Verdad que sí? Pues sí. Ahora, que paséis buen puente. Yeah. Yeah.